Y normalmente para la sexta edición de Mira Quien Baila, tú pensarías que las cosas van más fluidas, que los artistas le van agarrando el swing a la cosa. Pero se viste anoche, pues fue más bien como una velada con varios tropiezos. Comenzando por Irina Baeva, que decidió no bailar porque le dolía el tobillo y una probable fisura en una costilla. Dijo que ella sabía perfectamente que eso significaba una nominación segura a la eliminación, pero que asumía las consecuencias porque no quería que las lesiones se convirtieran en algo más grave y permanente. Obvio, el jurado pegó el grito en el cielo, sobre todo Joaquín Cortés, que hasta dijo que bailó en una ocasión por más de 30 minutos con un clavo en el zapato. Y yo estaba bailando con un clavo dentro y estuve como 35 minutos sin parar de bailar. Cuando acabé el show, yo salí entre bambalinas, me caí al suelo, me quité la bote y tenía el pie chorreando de sangre. O que mejor yo no bailo. Bueno, la eliminación de la noche tampoco fue smooth. Los nominados eran Mike Bahía y Sara Corrales. Y justo antes de salir a bailar su último baile en la competencia, el colombiano cantó verdades acusando a la producción diciendo que ya estar allí no era divertido. Hasta los acusó de manipular lo que se ponía al aire en pro del programa. Es difícil la situación que está sucediendo porque estamos haciendo televisión y se supone que aquí debemos hacer cosas que están escritas y eso es muy triste. No, 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 no te equivocas Mike. No, 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 un momento, un momento. Creo que te estás... Yassi luego abandonó la competencia por voto popular. La cereza del pastel fue Rosy Rivera quien anoche fue nominada por los mismos compañeros. La producción en esta velada decidió que fueran ellos y no el público quienes escogieran a los nominados para enfrentarse a la eliminación en la próxima velada del programa contra Irina Baeva, cosa que no le sorprendió a Rosy en lo más mínimo. Inclusive la semana pasada Rivera estaba pidiendo en redes a que votaran por Sara Corrales Y esta semana Sara también se unió al resto de los participantes Votando para que Rivera fuera a la eliminación la semana que viene Pero ya va, ya va, ya va, vayamos por partes Si yo fuera Irina quizás también no hubiese bailado y hubiese ido directo a la eliminatoria Mi nivel de compromiso con las cosas siempre es el máximo Pero yo soy de las que piensa que la salud es lo primero Y quizás después por todo esto se me generan más complicaciones a futuro Así que no Mike y sus declaraciones me parece que bueno, obvio que sabía que lo iban a eliminar Y que ya no tenía nada que perder y lo dijo, ya está, dijo todo lo que pensaba Lo que si no estoy de acuerdo es en criticar la producción Cuando un artista debe saber que cuando te metes en un tipo de programa como este En este tipo de producciones, ellos manejan las cosas para que sucedan situaciones interesantes Si no, no es un reality y se convierte en una cosa aburrida Así que tú sabías donde te estabas metiendo Y tres, que Rosy haya sido nominada hasta se me cruzó por la cabeza Que quizás es una estrategia de los compañeros para eliminar a Irina Que tal vez la vean como una competencia fuerte y la quieren quitar Y los compañeros entonces estarían contando con los votos de los fans de Rosy Esperando a que la salven Porque bueno, la actitud de ella fue muy tranquila ¿No les parece? Bueno, ¿tú qué opinas? ¿A quién ves a estas alturas como el más fuerte de la competencia? ¿Quién crees que van a eliminar en la séptima velada? ¿A Rosy o Irina?